Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Friones y el día de hoy te doy las buenas tardes por de este lado. Oigan chicas, ya son casi las 4 de la tarde, entonces ahorita Esteban va a llevar a Aldo y a Mauro a su entrenamiento. Ya empezamos chicas, hoy es lunes, hoy empecé yo de lleno con mis alumnos, ya los niños, mis hijos, pues ya, yo creo que todos ya regresaron a la normalidad los que son de aquí de México. Y pues bueno chicas, tengo un desastre, tengo un desastre aquí en la cocina, déjenme les muestro cómo está. Y el día de hoy también, primeramente Dios, quiero quitar el pino, traigo cólico chicas, traigo cólico. Entonces, me dices Esteban, vete a acostar, amor, no hagas nada. Pues qué más quisiera yo, pero pues ponte a limpiar, no, ponte a limpiar tú. Y ya me voy tranquilamente a acostar. Oigan, se me cayó ahorita una tabla aquí, aquí se me cayó una tabla. O sea, no basta con el dolor que traigo en el vientre. Y aparte se me cayó una tabla ahí en la espinilla. Pero pues bueno chicas, déjenme les muestro cómo está aquí la cocina, ¿vale? Y así es chicas, terminamos de comer. Y ya saben que aquí, bueno al menos en mi casa, termina siendo todo un relajo. Y pues bueno, a lo que te truje ya a lavar los trastes. ¡Yay! Nombre cual chicas. Oigan, pues primero que nada quise pues tirar chicas. Tirar pues la comida que ya no se comieron los niños. Ellos comen como a la una. Entonces pues ya estaba mosqueado chicas. Ni para qué guardarlo sinceramente. Prefiero tirarlo a que no lo vayamos a volver a comer con querezas de mosca. No, gracias. Y pues yo no tengo perritos ni gatitos chicas. Pues para ponérselos a ellos. Entonces sinceramente Esteban no le gusta que le ponga a los animalitos de afuera. Porque después no se van chicas. Y luego los dueños no vienen a limpiar sus popositas. Entonces pues también no gracias. Y pues bueno, ya después me puse a lavar todo chicas. Que quede todo clean, clean, clean. Oigan, de este lado así quedó la cocina. Como les digo traigo cólico. No me pulí tanto. Ahí quedo ya. Bye. Chao. Que acabo se va a volver a ensuciar. Chicas y como les dije. El día de hoy se va el pino. Y nuestro pequeño nacimiento. Al niño Jesús chicas. Yo lo pongo de aquel lado en mi. Ahí chicas en la cajonera. Se me fue el nombre. Este y pues bueno. Oigan les muestro cómo está ahorita la acomodo de la sala. Ya chicas. Ya se los juro que estoy bien estresada. La tele está aquí. He decidido chicas que esta tele y esta muecita. De vidrio. Se las voy a poner a los niños en su cuarto. En su cuarto. Chicas. Es un pelear. Es un pelear con Aldo y con Mauro. Me dejan ahí atravesada la silla. Díganme chicas. Qué necesidad hay de traer una silla. Y a veces no está ahí chicas. A veces está ahí. Me estoy desahogando chicas. Me estoy desahogando con ustedes. Créanme que sí. O sea en la mera pasada. Y le digo a Mauro y Aldo. O sea qué necesidad hay chicas. O sea qué necesidad hay niños. Siéntense ahí en el sillón. O sea y dejen la pasada libre. Dejen ustedes. Les digo. Todas las noches llévate la silla. Les vale. Les vale. Ay Dios mío. Ay Diosito santo. Ya le pedí a Diosito mucha mucha paciencia este año. Pero creo que no me he escuchado. Pero bueno. Este. Ese sillón chicas también ya me estresa. Eso es mío. Eso es mío. Discúlpenme también. Yo me la baño. Sinceramente. Este. Ese sillón chicas también ya me estresa ahí. Ya el pino. Adiós. Pinito hermoso. Precioso. Ya. Adiós. Vaya hasta el diciembre si Dios quiere. Entonces. Pues bueno. Traigo una idea. Tengo este. Que este sillón es el mediano. Pues ese es el chico. Y este es el grande. La mesa chicas. La mesa de vidrio negra y la tele. Se las voy a acomodar aquí. En este espacio. Ya desocupé todos esos cajones. Tipo. Este. Sus. Su ropa interior. Ya se las pasé para acá. Esos cajones. Ya no. O sea. Tienen cosas que ni se usan. Sinceramente. No sé por qué las sigo acumulando. Pero pues bueno. Esa es otra historia. Ok. Entonces. Pues bueno. Ya nada de ahí se va a ocupar. Ni nada por el estilo. Lo voy a poner ahí. Para que. Chicas. Que estos niños. Coman aquí. Hagan lo que quieran. Miren. Que hago con esta cortinta. Yo ya no voy a saber nada. Es un estrés. Que a veces está el mugrero acá. Y está el mugrero de este lado. Así que. Ese mueble. También me está estresando. No sé si quitarle las patas. O decirle a mi mamá. A ver mami. Aviéntatelo. Este. Y pues bueno. Ahorita. Ya viene Esteban. Y pues entre los dos chicas. Lo vamos a quitar. Ahorita vamos a aprovechar. Que Aldi y Mauro no están. Y pues bueno. Adiós nacimiento. Adiós pinito. Y ahorita les muestro. El acomodo de la sala. Oigan. ¿Y qué creen? Que no me estuve preparando. Con periódico. Para poder envolver. Mi nacimiento. Siempre lo hago chicas. Y ahora se me fue la onda. Entonces pues ni modo chicas. Voy a tener que ir a comprar. Para estar envolviéndolo. Porque si no. Para diciembre. Con tanto movimiento. No creo que dure. Ahora. Tranquilo. Vamos. Es. Con el táquilo. Ah. Cuando no se fueron para allá. Le pico. Se fueron para allá. Y ahora sí. Llegó lo bueno. Mero. 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 Mero bueno. Oigan. Quitar el pino. El pinote hermoso. Precioso. Que me encanta. Así es. Oigan. Pues yo estuve quitando. Todas las esferas. Patricio y Uriel. Aquí como ven. Ellos me andan ayudando. En todo lo que ellos puedan. Son bien acomedidos. La verdad. Mis chiquitines. Este. Mi mamá les dice. A ver. A ver. Mucho ayuda. El que no estorba. Pero no. Hombre. Sinceramente. Que sí. Arrancaban unas que otras. Esferas. Entonces. Siento que sí me ayudaron. Ya ahorita viene el Esteban. Cito chicas. Ayudarme a quitar la estrella. Quitar las luces. Porque el pino. Como es muy frondoso. Está pesado chicas. No lo puedo mover. Así como que bien fácil. Entonces. Ahorita llega el Estebancito. A auxiliarme. Así es. Y a quitar las. Las lucecitas. Más que todo. Ya después. Ahora sí. Lo hice un poquito. Para adelante. Y ya pude pasar. Alrededor del pino. Para quitar bien. Las lucecitas. Las lucecitas. Más que todo. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, ocupé cuatro cajas para guardar las esferas, porque ya no las quería en bolsa negra, así siento que hace más bulto, oigan chicas, y Uriel me ayudó, me ayudó a traer todas las cajas, ¿verdad? Que tú me ayudaste, Uri, sí, acá está el pino, pero no tengo cinta, chicas, bueno, tengo que buscarla, no tengo cinta para ponerlo, y pues bueno, miren, así quedó de este lado, voy a barrer primero, y pues hacer los cambios de los sillones, y pues bueno, ya que se quitó el pino, chicas, pues es muchísimo más fácil barrer, ¿verdad? Obviamente, ya nada más, pues me encargo de mover también los sillones, para que toda la basura que está abajo de ellos, pues también salga de esta casita. Oigan, siempre que hacemos el rosario, queda todo esto de la veladora, entonces pues lo voy a estar quitando con esta espátula, se batalla, pero pues ni modo, chicas, a darle, a darle, a darle. Oigan, qué risa, según yo, haciéndoles la demostración de lo que iba a hacer, y no quite nada, ay no, qué bárbaro, no, chicas, pero acá sí le di duro, eh, en serio que sí, hice brazo, hice brazo, quitando todo, la cera del piso, y pues bueno, como les dije, chicas, pues a mover los sillones, porque quiero hacer cambio de la sala, a mí me encanta, chicas, me encanta mover los sillones de un lado a otro, ahorita en un ratito más, van a ver que sí es cierto. No me estoy quieta, chicas, me gusta como que ver mi casa diferente, pues con lo que tenemos en casa. Amor, ayúdame a traer la tele para acá, por favor. Por lo general, yo siempre muevo esta televisión de un lado a otro, y, o sea, lo hago solita, chicas, pero resulta que aquí, de la sala, al cuarto de los niños, hay un escalón bien pequeño, entonces, si este bancito no me ayudaba, pues se puede astillar lo que es el pisito, miren, ahí se ve un pequeñito escalón, de hecho, me estresa verlo así, chicas, porque esa área todavía no está terminada. Ay, chicas, ay, 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 no sé, no sé, a ver, estoy en un dilema, ayúdenme, ayúdenme, por favor, ¿ok? Este, bueno, ahí quedó el sillón pequeño, aquí el mediano, y de este lado el grande. Chicas, me traje el espejo que tenía en mi cuarto, porque allá, sinceramente, no se está luciendo ahorita, porque, pues allá tengo las cajoneras. Chicas, lo puse, aquí, ayúdenme, chicas, lo puse pegado por Uriel, ahorita anda en la moto, en la que le trajo Santa, y, pues, si no, él se va directo, chicas, hacia el espejo, entonces, es como una barrera. Lo despegué, ahorita les muestro cómo se ha despegado, porque acá me quedé ese espacio, y como ven, esa pared no está tan chida, entonces, este sillón tapaba eso, que, de hecho, está recién pintado, pero creo que hay que ponerle yeso. De este lado, chicas, no quería poner ya nada de esto, me quiero comprar otras cositas, chicas, porque dicen, dice mi amiga Albilú, la que es de TikTok, la chichichi, me encanta ella, me encanta, este, dice que no debes de tener en tu casa cosas quebradas, cosas quebradas, porque atraes, este, pues, la miseria. No, o sea, ella, pues, obviamente, lo escuché, dije, ¿what? Y yo, de volada, pensé en mis espejos todos quebrados, estos son los únicos buenos, chicas, los demás ya no tienen espejos, entonces, se han ido quebrando conforme al tiempo, porque Aldo y Mauro los quitan y los ponen. Oigan, díganme de esto, quité las florecitas artificiales que tenía ahí, de toda la vida, y puse las del pino, chicas. Yo siento que no se ve nada navideño, díganme ustedes, porfis, porfis. Y aquí puse la vela que me regaló mi amiguita Divi, ahora que vino a la posada. Entonces, pues, bueno, miren, ahí quedó las colchitas y esa onda. Quiero pintar esa canastita, chicas, de blanco, ¿ok? Entonces, ahí está el dato, y pues, así quedó. No sabía, chicas, si ya deshacerme de esos espejos, pero les digo que esa pared como es muy alta, chicas, se veía como que todo solo, todo pelón, entonces dije, no, o sea, no, no se ve, no se ve chido. Y pensé traerme el reloj para de este lado, pero como está muy grande, pues no iba, no iba a abarcar. Tenía que agujerar otro, otro hoyo ahí en la pared, y como saben, mis paredes, la que no sabe, es de sillar. Entonces, están huecas, están huecas, chicas, porque es puro sillar, sinceramente. Este, oigan, para las que no saben, mi vidrio sigue quebrado, ahorita lo pudieron ver en una toma, sigue quebrado, porque los amiguitos de Aldo terminaron por quebrarlo. No sé si les comenté ese día, pero pues bueno, ¿cómo ven? Ahora, ay, Dios mío, Dios mío, pensé, ok, si este sillón me lo traigo de este lado, y este lo pongo allá, como que se va a ver más amplio. Pero, por el detalle del espejo, chicas, no lo sé, no lo sé, díganme ustedes. Quiero que la sala, chicas, de ahora en adelante, nos concentremos como que para jugar juegos de mesa, para platicar a gusto. A veces, chicas, están aquí las tías, madrinas, mi tía, mi mamá, Esteban, y están los niños con la tele. Y yo, ¡ay, bájale la tele, bájale la tele! Es por eso que decidí ponerles la tele de este lado, chicas. Ahorita voy a arreglarles, porque miren, tengo un despapalle de este lado, les pongo esta toma. Pero, sinceramente, chicas, ya no me voy a estresar de que haya cosas aquí tiradas, porque Aldo y Mauro no creo que se les antoje estar aquí en la sala. Van a preferir estar en su cuarto. Sirve que ya los voy animando, chicas, a ver si ya se quieren empezar a dormir ahí, pues ya con la tele, ¿ok? Pero, bueno, me gusta, me gusta el resultado. Déjenme les pongo, por ejemplo, si yo me pongo aquí, chicas, sí me logro ver en el espejo. O sea, no me afecta, pero obviamente no se me ven los pies, ¿verdad? Pero déjenme moverlo para acá, para que vean cómo se ve. Ok, chicas, esa es la otra manera. Ya moví el sillón mediano y el chico, ¿ok? Y se ve así, ¿cómo ven? De este lado ya lo hice hasta la orilla, el sillón grande. Y este chico todavía lo puedo recorrer más hacia acá. Pero, como les digo, me da pendiente con Uriel. Me da pendiente. Entonces, no lo sé, chicas. Entonces, ¿cómo ven? Ustedes déganme, déjenme saber, primera opción o segunda opción. Así se ve de este lado. También me gusta, pero por el tema de Uri, sí prefiero que haya ahí una barrera, sinceramente. Ok, entonces, bueno, yo creo que la voy a dejar de la otra manera, la opción uno. Esta es la opción dos. Pero, este, ustedes háganme saber cómo les gusta más. O les da igual. X y al y, yo no vivo ahí. Sí me gusta, sí me gusta. Pero bueno, ahí quedó, chicas. Ahí ya recorrí el sillón pequeño más hacia la puerta, chicas. Y se fijan, o sea, ya se ve el espejo de cuerpo completo. Eso me agrada, chicas. Sinceramente, esto me agrada porque, pues, antes de salir me veo. ¿Verdad? Entonces, ay, estoy en un dilema. No lo sé, chicas. Déjenme lo pienso. Y otra sería, pues, hablar con Uriel. De que, hijito, no te acerques ahí, por favorcito. ¿Verdad? No lo sé. Pero bueno, chicas, ahí quedamos. Otra cosa, chicas. Oigan, cuando nosotros queramos ver una película, no va a ser necesario traernos la tele del cuarto de los niños. Porque, pues, aquí tenemos esta tele. O sea, esta nada más se voltea y la volvemos a voltear cuando la queramos por de aquel lado. Ya nada más nos traemos el convertidor del cuarto y vemos aquí la película. Entonces, por ese lado de la tele, chicas, sinceramente, no me preocupo. Porque, sinceramente, cuando vienen mis primas, los niños les gusta ver películas. Entonces, pues, ya ellos van a tener la opción de voltear esa tele o verla en su cuarto. Por eso, no hay problema. Y listo, chicas. Oigan, yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video. Ya me cansé y, como les digo, ando en esos días. Entonces, traigo el coliquito. Ya es menos, ya es menos. Me tomé una pastillita. Pero sí me siento súper inflamada. Y, aparte, pues, el dolorcito. Entonces, era mi idea, chicas. Ya quitar el día de hoy el pino. Va a llegar mi mamá y me dice, no me va a decir, no me esperaste. Porque le dije que lo íbamos a quitar. Siempre lo quitamos entre los tres. Entre mi mamá, Esteban y yo. Entonces, pues, bueno. Y los niños ahí ayudan. Y luego se van y vienen y así anda. Pero, pues, bueno, chicas. Ya en vez del pino nos quedó el espejo. Y la verdad que me súper encanta ahí el espejo. Ahora sí tengo que mantenerlo limpio. Tengo que limpiar aquel espejo todo chorreado. Y este también. Y también les voy a dar una limpiadita a aquellos dos espejitos que me quedan. Y al reloj. Ok. Pero, bueno, me gusta. Miren, por ejemplo, ahorita me queda así. Ahí con el chiquito y allá con el mediano. Y la verdad que me agrada. Me agrada mucho así la segunda opción también. Pero por el tema de Uri, chicas. Hay que tener mucho cuidado con ese espejo. Ok. Pero, bueno, mis chicas. Yo creo que hasta aquí me voy a despedir. Me despido como es mi costumbre. Ya sabes, ya sabes. Cuídate mucho. Pórtate bien. Si te portas mal, me invitas. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.